El día sábado 9 de abril se llevó a cabo la primera sesión plenaria del Consejo Juvenil Municipal, con el fin de tratar asuntos de suma importancia para el equipo de trabajo encabezado por Telesforo Ernesto Martínez Bravo, quien comentó que uno de los puntos principales a tratar fue ultimar los detalles de la convocatoria para que los jóvenes con ganas de hacer algo por su municipio puedan integrarse al Consejo Juvenil. Claro, pues la sesión plenaria consiste en que todos los miembros del Consejo nos vamos a reunir para tomar las decisiones más importantes. La asamblea plenaria es la autoridad más grande del Consejo, la que tiene más peso y la que va a tomar las decisiones más importantes dentro de él. En este día vamos a tratar temas como lo es aprobar el diseño para la convocatoria para que más chavos se puedan integrar a este proyecto. Lo vamos a dividir en dos categorías, la primera va a ser para estudiantes y la segunda para líderes sociales. Los requisitos van a ser principalmente una acreditación de acta de nacimiento, comprobante domiciliario, una carta de recomendación y el currículum vite y en caso de líderes sociales van a necesitar entrar con un proyecto. Bueno, se hizo un sondeo y se esperan cerca de 50 registros, de los cuales estaremos aceptando otros 15 chavos. De los líderes sociales, bueno, se integrarían a las comisiones que ya existen, únicamente se les va a pedir el registro de proyecto para que ellos acrediten que realmente merecen estar dentro del Consejo. Agregó también que ya cuentan con varios proyectos en los que tienen el apoyo del Instituto Poblano de la Juventud, entre los cuales se encuentran la Semana Cultural, próxima a realizarse en septiembre y una campaña de reforestación. Ya empezamos a planear la Semana Cultural, que es el proyecto más ambicioso que hasta ahorita tenemos. Va a ser para septiembre, todavía no he terminado la semana, tenemos que contemplar lo de la feria, lo del grito, las fiestas patrias, entonces estamos por terminar la semana, pero es el proyecto más ambicioso que hasta ahorita tenemos. Va a ser una semana cultural donde se van a tener eventos de este tipo en el Zócalo y conferencias sobre esta misma índole aquí en el Exconvento. Solo invitar a los chavos a que se suban a este proyecto, que esto es de ustedes y es momento de que nosotros nos hagamos responsables de nuestro entorno. Es así como este grupo de jóvenes inicia su labor en el municipio, por lo que Martínez Bravo invita a los jóvenes a unirse al equipo y si están interesados en recibir información, pueden visitar su módulo de atención que se encuentra ubicado en el Portal Morelos a partir del día de hoy a las 4 de la tarde. Ahí podrán verificar las bases para poder integrarse al Consejo Juvenil Municipal. Para Nueve Noticias, María de Jesús Jiménez.